Un vídeo cortito solo para comentar una cosa que va a ser importante. Fijaos que hasta ahora hemos hecho ejemplos de ventanas y componentes directamente creando los objetos. Y está bien, como habéis visto en los ejemplos, se puede hacer, pero a partir de ahí os voy a recomendar que hagáis siempre esto que ya tengo en el código que estáis viendo. Este código es equivalente al de los vídeos anteriores, que llamaba mi primera ventana, lo lo he hecho con mi segunda ventana. Y el único cambio que he hecho, pero es un cambio trascendente, es un cambio importante, es que en lugar de trabajar desde un ejecutable como sería el main y simplemente lanzar líneas de código desde ahí creando objetos sin ton y son, bueno, con ton y son, pero creando objetos dentro del main, muchas veces cuando trabajamos con las ventanas dentro de un proyecto necesitaremos hacer trabajo con sus elementos posteriores a la propia creación de la ventana. Eso es lo que vamos a ver en las próximas entregas, en el resto de la asignatura. Entonces os voy a dar una recomendación que os anima a que sigáis a partir de ahora. Cada vez que hagamos una ventana, vamos a definirla como una clase que extiende a JFrame, es decir, vamos a definir una clase hija de JFrame. ¿Por qué? Porque esto sigue la filosofía que hemos comentado hasta ahora tantas veces de herencia. Creamos una ventana que es una ventana, creamos una nueva ventana que es una ventana, pero que tiene características adicionales. Para esto sirve la herencia y esto en Java se hace muchísimo, se utiliza muy intensivamente. Ya que tenemos un JFrame que nos define todo lo de la ventana, lo que hacemos es extender la ventana. ¿Qué va a tener mi clase ventana? Pues va a tener una ventana, o sea, va a permitir crear una ventana, pero personalizada y con las características adicionales que yo quiero. Entonces, primera idea clave. Aunque no es obligatorio hacerlo así, a partir de ahora, y ya veremos que esto tiene bastantes ventajas, vamos a heredar de la clase JFrame para hacer nuestras propias ventanas como clases, que luego podremos instanciar, obviamente. Y segunda cosa importante, vamos a discriminar los elementos de la ventana que son claves, no van a ser todos, iremos viendo en sucesivos ejemplos, pero algunos, pues por ejemplo las etiquetas, quizás las etiquetas no siempre, pero seguramente casi siempre los cuadros de texto, seguramente muy a menudo los botones, seguramente muy a menudo las cajas de texto, los radio buttons, bueno, componentes que iremos viendo, los diferenciamos como atributos. ¿Qué sentido tiene esto del atributo? Si yo creo una ventana con un montón de componentes y luego quiero decir, iba, ¿qué contenido hay en el cuadro de texto 14? Va a ser muy difícil que acceda a eso si en la ventana simplemente tengo una enumeración de componentes, lo puedo hacer, porque yo puedo entrar en la ventana y empezar a mirar que contiene, pero eso va a ser un trabajo, además de importante e innecesario. ¿Qué voy a hacer en su lugar? Diferencio como atributos con nombre, estos nombres, pues se los doy yo arbitrariamente a los atributos, de aquellas cosas que voy a hacer en mi ventana, en este ejemplo tan sencillo, simplemente son estas dos, el cuadro de texto y el label, iremos viendo en otros ejemplos, pues más acumulación de atributos. ¿Para qué? Para que después, una vez que la ventana esté en funcionamiento, en cualquier momento, desde cualquiera de los métodos de la clase, e incluso desde clases externas, si lo expongo con métodos públicos, como podrían ser getters de estos atributos, cualquiera puede acceder, pues por ejemplo, al contenido de un label o al contenido de un JTextField, cosa que voy a necesitar mucho si hago entrada de usuario, por ejemplo, lo cual haré habitualmente en formularios, en ventanas gráficas. Así que os insisto y acabo con esto, este pequeño vídeo. A partir de ahora, haremos clases que extiendan a JFrame con nombre, a través de las cuales construiremos nuestras propias ventanas, como estáis viendo aquí en el main de prueba, simplemente construimos una ventana a partir de nuestra clase que le da a JFrame, y además, y más importante, separaremos como atributos, expondremos como atributos públicamente incluso, si es necesario, a través de getters o setters, los componentes de esa ventana que necesitamos que sean accesibles posteriormente a la creación.